Nos aguanta el olor tampoco. Sonia Gutiérrez vive en la población Estadio de Santa Juana. Hace tiempo que debe soportar malos olores en su vivienda, los cuales señala que provienen de la red de alcantarillado que tiene la comuna. Nosotros tenemos que tener cerrados porque los olores hacia arriba nos aguantan aquí dentro de la cocina. Es que no solo ella tiene el problema, son varios los sectores donde vecinos dicen sentir las emanaciones que empeoran con el tiempo. Hace tiempo que está y ahora ya caben más, más olores. Especialmente la noche, los baños, los lavaplatos, hay que taparlos porque nos aguantan los olores. El tiempo que yo tengo noción que se hicieron los alcantarillados, jamás es vivo. Ha venido a limpiar, un camión ha venido a limpiar los alcantarillados. Vecinos cansados de los malos olores, es que denuncian que no se ha hecho una mantención del alcantarillado en mucho tiempo, por lo que se reunieron con Esvío y el alcalde de la comuna para que se solucione la problemática que afecta al menos a cuatro zonas de Santa Juana. Que se haga hoy día la limpieza que corresponde para que se eliminen los malos olores, pero además de esto se puede establecer un sistema de mantenimiento en forma periódica y que esta mantención se haga en coordinación con la municipalidad y con las juntas de vecinos, de tal modo que tengamos la claridad de que se están limpiando las redes para evitar cierto este tipo de situaciones que han generado mucho malestar en la comunidad de Santa Juana. Debido a la denuncia realizada, este camión llegó hasta la comuna para limpiar en parte la red de alcantarillado. Es que en Esvío aseguran que quieren solucionar el problema, pero que hay otras empresas que han afectado el sistema. Para hacerlo responsable y no simplemente algo al voleo, definimos un plan de trabajo y la idea es poder abordar cada uno de los temas que los vecinos nos plantearon. Tenemos toda la voluntad de abordar los temas que para los vecinos son importantes. A veces son de nuestra responsabilidad, otras veces es por mal uso de la red. Recién uno de los casos que se estaba planteando es porque había una construcción y los escombros de la construcción se tiraron a la red y eso no corresponde porque eso finalmente afecta a la comunidad. Situación que no convence a los vecinos. Entonces ellos no le pueden echar la culpa a esa empresa de los olores porque esto viene de mucho antes. Ellos no pueden limpiar el alcantarillado, no hacen nada. ¿Me entiendes? Ese es mi reclamo, ese es mi problema, me arrabia. Aparte que el vio dice que hace una mantención periódica, yo tengo más de 40 años viviendo acá y no he visto nunca un camión para hacer una mantención. No hay una mantención periódica, no sé dónde la están haciendo. Ahora esperan que se tomen las medidas para evitar los malos olores, incluso de la planta de tratamiento sanitario ubicada en la comuna y que finalmente se realicen las limpiezas correspondientes.